Nos referimos a la calle del costado sur del parque de San Isidro del General que se cierra para las festividades Procuidado Paliativo en Pérez Celedón. Maynor Picado de la Delegación de Tránsito afirma que como es sabido las calles de Pérez Celedón de por sí son angostas y ya no hay suficiente espacio para albergar a la cantidad de automóviles que circulan en la zona, así que un cierre de estos vendría a dificultar más la situación. Efectivamente, Pérez Celedón para nadie es un secreto que ya las calles se hicieron angostas, igualmente no tenemos espacio para abastecer todos los vehículos que pasan por el lugar y un cierre de estos viene a dificultar todavía mayor lo que es el tema de la circulación, lamentablemente no se prevé o no se hicieron las coordinaciones correspondientes en tiempo y forma como debió ser para la cobertura de los diferentes cuerpos para esa situación, ya que se pudo haber hecho otras medidas paliativas alternas para el tema de que no se realizaran tanto congestionamiento. Según Picado existen otras medidas alternas con los diferentes cuerpos de autoridades que se pudieron haber tomado antes para mejorar esta situación de congestionamiento vehicular que se ha generado. Estas opciones podrían haber sido informar al transporte público para brindar variantes en las rutas o abrir un carril para los vehículos y cerrar el otro o modificar la parada de taxis para tener más espacio para circular, todo ello con el fin de no cerrar la calle completamente. Esto afecta sobre todo a la ciudadanía y al transporte público que trabajan con horarios específicos para trasladarse de un sitio a otro. Ahorita más afectado viene a ser la ciudadanía y por ente el transporte público que son los que más trabajan con el tema de tiempo y horarios y demás situaciones entonces la afectación viene a caer exclusivamente o particularmente en ellos. En las horas pico, ¿verdad? Tenemos la problemática más que todas en horas pico, sea ingresos a laborar de 6 de la mañana a 8 de la mañana, al mediodía a salida de hora de almuerzo o personas que aprovechan la hora de almuerzo para ir a hacer compras a los centros de población que estamos hablando entre las 11 y la 1 de la tarde y después ya la salida, que es las personas que tal vez vienen de afuera a querer ingresar a los centros, entonces han decidido hacer sus compras, más la combinación de la gente que va saliendo entre las 4 y media a 6 de la tarde que son donde está más o menos, que tenemos los picos de mayor circulación de vehículos. Los horarios que más se ven afectados son las denominadas hora pico, entre las 6 y las 8 de la mañana cuando la gente entra a trabajar, de las 11 a la 1 de la tarde cuando se almuerza y a las horas de salida del trabajo entre las 4 y las 6 de la tarde.